Señoras y consejeros universitarios, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la ley de la Benvenida Universidad Autónoma de Puebla, el Estatuto y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos de este Consejo Universitario? ¡Sí, profesor! Si así quisieran que la universidad, el Estado de Puebla y la Nación se los prende, y si no, que se los demanden. ¡Muchas felicidades a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!